Calma fue lo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo siento yo, porque yo soy como tú, porque tú no papá. Calma fue lo que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, que yo soy como tú, duro, duro, calma fue lo que aquí estoy yo. Buenos días señores, mucho gusto de estar nuevamente transmitiendo desde Santa Ana, voy a bajarle, igual, oigan, oigan, me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Bueno, este recién pasado sábado, estuvo visitándonos en nuestra sede, sí, de Santa Ana, allá pueden ver la magnífica N, sí, está. Estoy transmitiendo directamente desde la base central de Santa Ana, de Nuevas Ideas, sede La Novena, ok. Ahí pueden ver la camisita de Nuevas Ideas, y pues sigo siendo parte, le duela quien le duela, sigo siendo parte de esta sede de La Novena, ubicada entre 15 y 17 Avenida Sur, sobre la Novena Calle Oriente, en el barrio Santa Cruz. Vamos a bajarle un poquito más, y un mensaje para todas aquellas personas que les gustan los rumores, los chismes, los chambres, como lo dijo en este fin de semana recién pasado, Federico Aniker, pues, él estuvo visitando acá nuestra sede. No hay que hacerle caso a los chambres, a los chismes, porque en vez de generar una buena expectativa, prácticamente manchan la consecuencia de Nuevas Ideas, y hay que estar proyectado, ahí anda un chambrecito, imagínense hasta dónde llega este chambre, hasta la libertad. Para esa persona responsable de ese chambre, déjeme decirle que lo que usted está demostrando es esto, miren. Se lo voy a decir, se lo voy a decir cantado. Porque yo soy como tú, tú eres como el cielo, porque yo no tengo miedo, me tienen miedo, porque yo no tengo miedo, me tienen miedo, porque yo no tengo miedo, me tienen miedo, porque yo no tengo miedo, lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, y tú eres como yo, papá. Así que, me decían de que yo no tengo nada que ir a hacer a la libertad, pero si yo solo fui a colaborar, a atender el llamado que nunca fue atendido, por los que tendrían que haber atendido el llamado de la ayuda que estaban solicitando las personas en Teotepeque La Libertad. Ellos acudieron a mí, tuve la ayuda de unos compadres y de una empresa privada, Innova, una financiera, una empresa privada, apoyó en ir a hacer la fiesta hasta Misata y estuvo a reventar, fue un ambiente familiar, un ambiente bonito, se recogieron fondos para la sede, se inauguró la sede, se reventaron piñatas en la sede y se regalaron pelotas en la sede, todo en pro de la comunidad, ¿ok? Así que, eso de andar poniendo fronteras para la ayuda, no suma. Así que, saludos para ese responsable chismoso, que anda diciendo que yo no pertenezco a Nuevas Ideas. Pues miren, tengo la camisa emblemática de Nuevas Ideas y tengo mi gafete, ¿ok? Aquí el gafete dice, Nuevas Ideas, sede de la Novena Santa Ana, Douglas Pacheco, coordinador de comunicaciones, gestor de donativos internacionales y youtuber. Así que, aprenda, aprenda, las ayudas no tienen fronteras, si es de ir a colaborar y ir a sumar, se puede. Así que, saludos, Dios me los bendiga, allá hasta Misata, Teotepque, y démosle con todo a seguir haciendo historias, señores. ¡Nos vemos!